Por tu amor he soportado una y mil humillaciones Es tan claro que te gusta jugar con mis ilusiones Porque cuando se te antoja rompes y vuelves conmigo Cada vez es más frecuente que me duerma mal herido Eres mi talón de Aquiles, mi punto más vulnerable Con un beso evitas siempre que yo intente reclamarte Porque un día me das la gloria al jurarme amor eterno